¡Suscríbete! Nos sorprendieron con un episodio, sino que con dos episodios, así es, uno de 30 minutos, otro de 36 minutos, y bueno, tenemos mucho de que hablar en este episodio de cobertura, y es que algo que siempre le voy a aplaudir a las producciones en este canal de FilmFest es que hagan algo original, que hagan algo que sobresalga de la media. Y es que en este año 2021, al día de hoy que corre, pues no sorprende en nada escuchar que van a sacar a una nueva producción de superhéroes, llevamos 10 años, 11 más o menos aproximadamente, con esta revolución que hubo, por así decirlo, en el subgénero de superhéroes, claramente siendo uno de los mayores referentes, sino es que el más grande referente, el propio universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Con 20 y tantas películas, ya con su primera serie, y cuando anunciaron otro contenido, de verdad que es más difícil sorprender, y la vara está mucho más alta. Y ya una vez que pude ver estos dos primeros episodios de WandaVision, tengo que decir que pareciera, o que al menos esa impresión yo me llevé, que WandaVision está alcanzando esa vara. Nos está sorprendiendo bastante con lo que está haciendo. Y es que WandaVision comienza en estos 12 primeros episodios con un formato que, si les soy muy honesto, nunca pensé ver en una producción de superhéroes, ¿no? Y cuando hablo de formato me refiero a varios puntos, ¿no? Y para empezar, y el primero de todos, es el formato que vemos en el contenido como tal, en la ficción del programa, por así decirlo. Y es que vemos una adaptación muy bien hecha a nivel diseño de producción, a nivel vestuario, a nivel ambientación, por así decirlo, en la que estamos ambientados en la década de los 50. Claro, cuando hemos visto contenidos, programas o producciones que están ambientadas en otra época, todo esto es muy importante. Pero WandaVision no solo lo deja en este nivel, nos lo lleva al siguiente nivel. Y es que no solo nos presentan el contenido como tal ambientado en la época o en la década de los 50, sino que el programa como tal, el contenido que tú y yo vamos a consumir, se ve y está en un formato como si fuera de esa década. Es decir, está en un formato de tres cuartos, probablemente viste dos barras negras muy grandes a los costados cuando estás viendo el capítulo. A eso me refiero con formato tres cuartos. Y no solo eso, sino que también nos los ponen en blanco y negro, con efectos de sonido, con toda la ambientación hecha y derecha. Y eso de verdad tengo que admitir que cuando lo vi yo, al menos en los trailers, no me llamaba mucho la atención, no me convencía si lo queremos ver así. Pero ahora que ya he visto los dos primeros episodios, no solo no me molestó, sino que también puedo decir me gustó. No solo se fue al lado que no es negativo, sino que también es positivo en todo sentido. Y no solo se queda en este nivel WandaVision, por eso quiero remarcar mucho este punto. Sino que y no van también ambientando una sitcom, un programa más o menos como los que habían de esa época. Honestamente no tengo muchas referencias, pero escuché que a lo largo de varios medios hacían referencia a programas como los que protagonizaba el señor Dick Van Dyke. Entonces, más o menos de este tipo. Y no solo lo hacen como si fuera, no es un programa que simula una sitcom, sino es un programa que se vuelve una sitcom. Y tengo que admitir que tampoco me emocionaba mucho la idea de explorar esta parte, de ver al subgénero de superhéroes inmerso en una sitcom. Y ahora, nuevamente, que ya lo he podido ver, tengo que admitir que me gustó mucho, que lo disfruté. Y que no solo eso, sino que de verdad es una sitcom. Lo abrazaron, lo aceptaron y trabajaron en eso. Y bueno, quiero pensar, ¿verdad? Que al momento de escribir estos dos primeros capítulos, no lo pensaron como si fuera, sino que simplemente dijeron, vamos a escribir una sitcom, vamos a realmente convertirla en una sitcom. Y honestamente, ahí hay muchos puntos involucrados. Ahorita vamos a repasar más de esto que estoy hablando. De cómo es que no solo lo escribieron como tal, sino que los actores influyen mucho en esta parte, ¿no? Y bueno, a pesar de que tuvimos más de una hora de contenido debido a que se estrenaron, les digo, el capítulo 1 y el 2, de 30 minutos y 36 respectivamente, la mera verdad, la mera realidad, es que yo considero estos dos episodios totalmente de introducción. ¿Por qué? Porque solo rasgamos la punta del iceberg. No realmente, no nos fuimos al todo. Y claro, no nos van a soltar todos los primeros episodios. Y es que, a pesar de que no vimos mucho lo que vi, les digo, como les comenté anteriormente, me gustó mucho. Pero también en los dos episodios, tanto en el 1 como en el 2, tuvimos ahí varios guiños, varios pequeñas referencias, más que nada, me quedo con esa palabra clave, guiños, que nos indicaban que este mundo no era, no tenía mucho sentido, ¿no? Que como que las cosas no cuadraban muy bien aquí. Y en concreto, estos son los guiños más obvios, que tal vez si no eres tan fan no te diste cuenta, o si no estabas pendiente de las noticias en general de qué va esta serie, tal vez no las notaste. Pero no, no apures, porque aquí, para eso estamos aquí. Y bueno, estas son al menos las que yo pude notar en general, ¿no? En el primer episodio, a lo largo del episodio no hay muchos guiños como tal. Muchas especulaciones habían dicho que la corbata que vemos en visión era una especie de referencia de guiño a algo que podría pasar durante la serie. Pero la más clara de todas es al final de este capítulo. Cuando aparentemente ya va a terminar el episodio, vemos que aparecen los créditos en el formato de los 50s, blanco y negro, pantalla chiquitita, en formato tres cuartos. Y vemos que una toma, la toma se está alejando, literalmente está totalmente enfocada en la pantalla modo 50s, y se va abriendo la toma. Y vemos que no solo cambia el color, porque ahora ya hay color, sino que también cambia el formato al que estamos acostumbrados al más amplio, más largo, de 21 novenos. Y vemos que está la pequeña televisión como si fuera un monitor. Vemos una mano con un control remoto y una pequeña libreta, que si te fijas muy bien en esa libreta, tiene un logo con una espada. Y varias especulaciones, y ya al final varias confirmaciones por trailers y materiales de promoción. varios medios de comunicación dijeron este logo o esta organización que vamos a ver a lo largo de la serie es la organización S.O.R.D. Honestamente, yo no soy gran lector de cómics, pero queremos suponer que esos son, no sé si decir villanos o son el antagonista o parte de la trama escondida de esta serie. Y básicamente lo que yo me imaginé, y esto es totalmente especulación responsable mía, muy personal, si te sientes identificado. Por favor, déjalo en los comentarios, ¿por qué no? Estaría muy genial que comentes ahí abajo qué te parece. Pero lo que yo pensé es, al ver esta televisión años 50, como si fuera un monitor, me imaginé a que esto era un monitor que estaba conectado de manera misteriosa, la verdad no sé, de alguna manera estaba conectado a Wanda, quien creo que es prisionera en S.O.R.D. y que eso que estábamos viendo en ese momento en esa tele o en ese monitor era la transmisión en vivo del sueño que estaba creando Wanda. Ya también en muchos promocionales, en muchos medios de comunicación, sabemos que este mundo que estamos viendo no es real, no es la verdadera realidad, sino que es una realidad creada por Wanda Maximoff. Y esto lo vemos más adelante en el siguiente capítulo. Pero, en general, eso fue lo que yo me imaginé, que es un monitor que nos está mostrando en tiempo real lo que Wanda está creando en su inconsciente, lo que Wanda está creando, o conscientemente, no lo sé. Ya eso lo descubriremos más adelante. Pero ahí no acaba la cosa. También hay guiños y muchísimos más en el capítulo 2, empezando con el número 1. Y es que lo primero que vemos, y que también se mostró en los trailers, es el pequeño helicóptero que cae desde el comienzo del episodio 2. Vemos que Wanda y Vision están como que verdes que están pasando, algo está sonando afuera de la casa. Y vemos que en un punto del episodio Wanda sale y se encuentra con un helicóptero. Pero lo curioso de este helicóptero es que todo el episodio, como les digo, estos dos episodios están ambientados en blanco y negro. Vemos que ese helicóptero está a color. Para empezar, eso es nuevo. Está a color. Y no solo está a color, sino que en el momento que la toma se acerca a ese pequeño juguete, aparentemente, tiene el logo de la espada. El mismo logo que vimos en la libreta al final del capítulo 1. Y es que hubieron varias especulaciones en diferentes canales, diferentes medios, diferentes blogs, en los que había esta teoría, en la que aparentemente ese helicóptero no era un juguete, sino que de alguna forma Wanda lo vio en la realidad, en nuestra realidad, por así decirlo. Wanda lo vio o de alguna manera ingresó al mundo de Wanda y es una de esas pequeños guiños que le están diciendo, Wanda, algo está pasando, prima, o sea, date cuenta, despierta, porque esto no es verdad, ¿no? Y aparte que está el logo de esta organización, S.W.O.R.D. Más adelante, tenemos otro pequeño guiño de que esto no es real. En una de las escenas que Wanda está hablando con Doty, creo que me parece que es Doty, vemos que esta señorita empieza a sangrar y lo curioso del caso es que también la sangre es de color, o sea, tiene color la sangre, aparece en color rojo, como conocemos a Diego del Queda, pero pues les digo, estaba todo en blanco y negro, pero aparece en rojo y no solo eso, sino que la radio empieza a hacer sonidos como de que Wanda, Wanda, ¿quién te hizo esto? No sé qué. Entonces ya es como que poco a poco Wanda empieza a darse cuenta que esto no es verdad. El siguiente guiño que tenemos en el episodio 2 es ya casi al final del capítulo, en el que vemos que un sujeto, una persona bastante cubierta con un traje de experimentación, como un traje tipo cuarentena, por así decirlo, sale de la alcantarilla del fraccionamiento de los suburbios donde está la casa de Wanda y Vision. Ahora, antes que esto suceda, vemos una escena en la que Wanda y Vision se sientan en su sillón, están así todo normal, todo tranquilo, se dan un besito y de repente Wanda se para y Vision dice, wey, mira qué pasó. Y vemos que Wanda de la nada está embarazada, está embarazada y de pronto Wanda y Vision dicen, oye, esto está pasando en verdad, en verdad no sé qué, están a punto de besarse y vemos que empieza otra vez un sonido extraño afuera. Salen y se encuentran con el tipo que les estoy comentando, que sale de la alcantarilla y Wanda está como muy frustrada y dice, no, no, esto no voy a dejar que pase, esto no va a suceder y entonces vemos una pequeña animación a la antigua de Rewind, de retroceder, en el que todo vuelve al mismo momento en el que Wanda y Vision están uno frente al otro preguntándose, ¿esto está pasando? en referencia a que Wanda está embarazada y Vision contesta sí y ahora sí termina como Wanda quería. Se besan y básicamente ahí vemos que termina este capítulo, ¿no? y lo curioso del caso, como les digo, es que esto es sin duda alguna un sueño o al menos es la teoría que tengo y no solo termina con ellos besándose, sino que toda la escena se vuelve de color, ahora ya todo cobra su color original y dejamos atrás el blanco y negro, pero claro, sí, es un detalle importante el hecho de que ya al estar todo a color es notorio de manera visual, que estamos pasando a otra parte, a otra faceta, por así decirlo, de lo que va a ser la serie, no sé si ya estemos en otra época totalmente en el episodio 3, pero debo recalcar mucho que estoy diciendo que es un sueño, que estoy mencionando mucho esa teoría, o no sé cuál sea tu teoría, la verdad estaría genial que la dejes abajo en los comentarios, que digas qué es lo que piensas, pero lo que digo es que es un sueño por todos estos detallitos que acabamos de ver y en especial concentración en esta última parte del episodio 2, ¿por qué? porque empezamos con ellos dos en una situación que no sale bien, en especial me voy a enfocar en Wanda y voy a poner un ejemplo muy importante aquí para todos aquellos y todas aquellas que tengan crushes, imagínate que estás soñando con tu crush y no se queda contigo, te dice bro, sis, no eres lo mío, me voy, elijo a otro, otra, no sé y tú dices bro, esto es mi sueño, yo lo voy a cambiar como yo quiera y voy a hacer que todo cambie para que yo termine con él, con ella y entonces es más o menos a donde me quiero ir, Wanda está en un sueño y digo, esto es parte de mi teoría, Wanda está en un sueño y no salió como ella quisiera, ¿por qué? porque estamos viendo que se van a besar, que están celebrando este repentino embarazo y de la nada se frustra por el tipo que sale del alcoholismo, cantar ella y siento como esta actitud o esta actitud indirecta o implícita en la que Wanda dice bro, no me vas a arruinar mi sueño, esto es lo que yo siempre he querido, esta vida es la que yo siempre he querido, no me la vas a arruinar, entonces vemos esta animación de rewind, como que de todo va a volver atrás y ahora va a salir como yo quiero, así como tú retrocederías en tu sueño para quedarte con tu crush, más o menos así, ¿no? Entonces todo esto sucede y también sabemos que en los sueños o ajá, creo que todos soñamos, ¿verdad? en los sueños el tiempo es indiferente, puede ser de día 3 segundos, de noche 7 horas y el día siguiente son día 9000 horas y el punto creo que se está haciendo claro, ¿no? de que al final el tiempo en los sueños no está definido y vemos que Wanda y vemos que Wanda en esa escena del embarazo se embaraza aproximadamente, quiero pensar, ¿no? de unos 4 o 5 meses en 3 segundos, entonces no hace mucho sentido, ¿sabes? y yo digo, ok, estos elementos que estoy viendo me hacen pensar y la teoría desembarca en que Wanda probablemente está capturada, está en coma por esta organización que hemos estado viendo The Sword ahora, ¿estoy diciendo que así es? no, por supuesto que no, es especulación responsable, te digo, vuélveme a dejar en los comentarios qué es lo que tú piensas, pero a mí me parece que esto tiene algo de sentido, al final claro, lo vamos a ver a lo largo de esta temporada, pero esa es más o menos mi teoría y ahora, antes de terminar esta opinión, esta review, este análisis, tengo que decir que todo esto que acabamos de analizar funciona en gran parte, claro, por la del diseño de producción, por el blanco y negro, por el formato, lo que tú quieras, sí, claro, es muy importante, pero las actuaciones las tengo que aplaudir mucho, la actuación del señor Paul Bettany y de la señorita Elizabeth Dolsen las tengo que aplaudir cañón, porque en todas y cada una de las facetas del episodio o de la serie, hasta ahora, ¿verdad? le dan un toque maravilloso y ¿a qué me refiero con facetas? Facetas sitcom se la creen y actúan en modo, están en modo sitcom, pasa a una escena dramática y se ponen en modo dramático, una escena de misterio, modo de misterio, entonces no importa la faceta en la que estemos visualizando, ellos le dan ese toque final, como la cereza de que todo esto que estamos viendo está perfectamente bien vinculado a las actuaciones, entonces eso sí lo tengo que decir y tengo que admitir que incluso me reí de alguno de los chistes, no sé, si tú te reíste igual, déjamelo abajo en los comentarios, pero bueno, esto es todo lo que tengo que decirles por ahora, me parece que es un muy buen inicio, la verdad yo no esperaba mucho y no sabía, más bien, no es que no esperara mucho, sino que no sabía qué esperar en absoluto, entonces creo que me lleva un buen sabor de boca, estoy muy emocionado por ver qué es lo que va a deparar el futuro de Wandavision y sobre todo, si vemos que es de las primeras series del UCM, pues me emociona todavía más ver qué viene en todo este universo, pero bueno amigos, amigas, muchas gracias por haberme acompañado, espero que hayan disfrutado el video, no olviden, si gustan, suscribirse, activar la campanita que vamos a estar en esta serie de cobertura de toda la temporada de Wandavision, así justo como le hicimos de The Mandalorian, que por cierto, si no la han visto, aprovecho a meter spam, aquí se las dejo, abajo en la descripción igual, por si quieren checar esos videos, pero sí, es un excelente momento para suscribirte al canal, pues vamos a estar trayendo todas las semanas la cobertura, el análisis, la opinión de todos los episodios de esta temporada de Wandavision, así que muchas gracias y no olvides seguirme en redes sociales, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!